Ya fui un hombre con juicio Ya voté y me resigné Ya callé al precipicio Ya recé y me persigné Ya rendí cuenta al pisco Ya pregunté para qué Si hoy me tachan de arisco Fue porque nunca avancé Yo me llamo, quién sabe Vivo enfrente en ese hotel Pongo mi vida y mi llave A sus pies, mi matmo hacer No pregunté quién soy Ni si vengo, si voy ¿Qué me da por hablar? No soy nadie de aboleco Ni presumo pedigrí No valgo por lo que tengo No valgo por lo que perdí No piense en nadie esta noche Mientras le quito el pudor Que los demás siempre dirán Lo que está bien está mal Ya jugué al protocolo Me amarré y me desaté Y aunque prefiero estar solo Hoy soy todo para usted Tengo este amor de una noche Que se olvida con café Todo lo que no es derroche Está prohibido como ve No pregunté quién soy Ni si vengo, si voy No soy nadie de aboleco Ni presumo pedigrí No valgo por lo que tengo Valgo por lo que perdí No piense en nadie esta noche Mientras le quito el pudor Que los demás siempre dirán Lo que está bien está mal No soy nadie de aboleco Ni presumo pedigrí No valgo por lo que tengo No valgo por lo que perdí No piense en nadie esta noche Mientras le quito el pudor Que los demás siempre dirán Lo que está bien está mal Lo que está bien está mal No valgo por lo que tengo No valgo por lo que perdí No valgo por lo que tengo Gracias.